Yo buscaba En tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma misioné Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y directamente Desde California Para todo el mundo De la yuca Me gustaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Me gustaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes lindas y el rosal Y mi alma está llorando Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma misioné Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Me gustaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Me gustaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes lindas y el rosal Y mi alma está llorando Yo buscaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Me gustaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes lindas y el rosal Y mi alma está llorando Y mi alma está llorando Y mi alma está llorando Gracias por ver el video.